...va a meter en el centro, no, la toca para abajo, ya se desprendió por allí Pereira, va a venir al centro, enganchó, pasó de largo, le va a pegar, tiró al centro, Rivero, otra vez le queda a Pereira, ¿qué dice el árbitro? Penal, cobró penal el árbitro, falta y me quedó una duda, hoy Cochea parece que se lo come, a ver, me gustaría verla de nuevo. Al número 8 Pereira, cobró penal el árbitro, el árbitro, dejándose que todo esté en condiciones, está borda en el arco, Farías para pegarle, va Farías, le pegó, gol, gol, de Uriana con Quija de las estancias, Lucas Farías de penal, minuto 24, todo está como era entonces, unión a Conquija 1 por este hombre, Lucas Farías, San Martín 1 por el gol de Ramonín a los 6.